El señor Juan Salazar Si no me quieres, te mato Y yo me mato también Dejas tu amor de espanto Con un balazo sobre la sien Te encajaste en el alma En tu amor la bruta Mi corazón te reclama Y tú eres con orgullo 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 Por ti me muero Si no me quieres, te mato Y yo me mato también Los pies La extensión Y yo me mato bien Con un balazo sobre la sien ¡Qué barbaridad! Cuanto te quiero, no puedo evitar, por ti me muero, si no me quieres te mando. Y nuestro amor les baila con un balazo sobre la sien. 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 Sobre la sien.